Cae la tarde ya de este domingo 2 de abril cuando casi se completan 48 horas desde el deslave que ocasionó la tragedia acá en Mocoa, Putumayo. Nos encontramos en la parte más alta de la ciudad de Mocoa, a donde han llegado la mayoría de damnificados y donde mancomunadamente trabajan todas las autoridades, entre ellas el ejército de Colombia y la policía nacional. Nos encontramos con el general Cruz, comandante de la 6ª Brigada. General, ¿cuáles son los últimos datos hasta ahora y qué están haciendo las fuerzas en beneficio de los damnificados que deja esta tragedia? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Lo que queremos inicialmente ratificar a la opinión pública, a la opinión internacional, es que esto ha sido una respuesta interagencial, una respuesta absolutamente coordinada con todos los organismos del Estado, partiendo desde el gobierno del señor presidente Santos, la gestión y la unidad de gestión nacional de riesgo y desastre, quienes se han interactuado con la policía nacional, esa policía nacional que está muy cerca del pueblo de los colombianos, esa policía nacional y el ejército nacional que han estado presentes desde la noche anterior cuando sucedieron los hechos. General, gracias. Esa policía precisamente también se encuentra con nosotros, el coronel Virgilio Forero, que es el comandante del grupo de rescate. Podemos hablar de cifras, sé que no están consolidadas, pero son aproximadamente 210 personas fallecidas y aumenta el número de desaparecidos. ¿Hay alguna actualización de esas cifras, coronel? Buenas tardes. Buenas tardes. De acuerdo a los protocolos de búsqueda y rescate, dentro de las primeras cinco días que se elaboran las actividades de búsqueda y rescate, este número puede tender a subir, claro que sí. Coronel, muchas gracias. Pues es lo que sucede en este momento, es lo que sucede en Mocoa, un lugar donde las personas aún no se reponen de esa terrible sorpresa que recibieron en la madrugada de hace apenas 48 horas, cuando un deslave los dejó sin absolutamente nada. Hoy debería ser domingo de feria y mercado en Mocoa, Putumayo, sin embargo, es el domingo más triste de la historia de la ciudad. Los pobladores aún tienen vivo el recuerdo de la avalancha que se llevó a centenares de sus vecinos. Yo era el último de las casitas de la quebrada, cuando ya empezamos a oír unos bujidos, pero ya esto ya se lo había cargado esto. Hoy el pueblo está lleno, pero no de turistas, sino de autoridades, periodistas y organismos de rescate. Hoy también vino el presidente, y entre su delegación, un viceministro oriundo de la región, vive la tragedia como propia. Yo creo que al menos un 30% de la geografía del municipio se vio afectada por la avalancha. Por lo tanto, esto es de unas dimensiones realmente alarmantes. La cifra de muertos ya sobrepasa los 210 y la de desaparecidos, que supera los 300, aumenta dramáticamente. Y ahora, la angustia es no saber si los familiares estarán en un hospital, en un albergue, sepultados bajo el lodo o en el cementerio. Hoy, muchos le dan gracias a Dios por estar vivos. Yo doy gracias al Dios Todopoderoso, que nos alumbró y nos dio, no sé cómo describirlo eso, pero vino un palo que cruzó así, y ahí se atrancó toda la arena, la madera, y nos defendió a esa calle que vivíamos nosotros. En las últimas horas y con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, 19 pacientes ya han sido remitidos al hospital Hernando Moncaleano de la ciudad de Neiva, capital del Huila, departamento vecino. Se tenía previsto el pronto traslado de otros 20, y 5 más serán trasladados a la capital de la República por la gravedad de sus heridas. Hace apenas algunas horas se fue el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Aseguró que volverá el próximo martes, y según la información que nos acabamos de enterar, está diligenciando más ayudas de Estado y más ayudas de gobierno. Lo que le piden a la población dentro y fuera del país es que no envíen cosas, no envíen especies, sino consignaciones en dinero, pero pues la logística es mucho más fácil para adelantarla con los damnificados del lugar. Yesid, ¿sabemos cómo va el proceso de identificación de víctimas mortales, y también si ya se tiene con más certeza el número de desaparecidos? Hola, Arantxa, pues mira, es difícil responderlo con exactitud. El número de desaparecidos cada vez crece más, y cada que las personas van llegando a lugares como este, reportan un desaparecido más. El tema de la identificación también se hace difícil, porque esto fue un deslave, un deslave con lodo, un deslave con tierra, que hace muy difícil esa identificación, y en el cementerio las filas son enormes de personas que no encuentran a sus familiares y se acercan allí a ver si en medio de los cadáveres, lamentablemente, encuentran alguno de ellos.